En el programa de hoy, Papa Francisco envía mensaje al pueblo venezolano con motivo de la beatificación del doctor José Gregorio Hernández. Presidente Joe Biden discrepa respetuosamente con los obispos sobre investigación con tejido fetal. Además, nuncio apostólico en México visita lugares azotados por la violencia para llevar mensaje de esperanza. Hola amigos, bienvenidos a EWTN Noticias. Soy Edi Rodríguez Morel. Iniciamos el programa contándoles que el Papa Francisco envió un videomensaje al pueblo venezolano en ocasión de la beatificación de José Gregorio Hernández. Escuchemos. Pido a Dios por la reconciliación y la paz entre los venezolanos. Quisiera ir a visitarlos a ustedes. Que las instituciones públicas sepan brindar siempre seguridad y confianza a todos y que el pueblo de esa bella tierra encuentre siempre oportunidades para el desarrollo humano y la convivencia. Ruego, queridos hermanos y hermanas, que el nuevo Beato inspire en particular a todos los dirigentes, a todos, sindicales, académicos, políticos, empresarial, religiosos, a todos, universitarios y a otros a desempeñarse seriamente en el logro de una unidad operativa. Pido que entre todos recuperemos esa Venezuela en la que todos sepan que caben, en la que todos pueden encontrar un futuro. Y pido al Señor que ninguna intervención de afuera les impida caminar este camino de unidad nacional. Cuanto desearía poder visitarlos para al menos significar mi acompañamiento en este camino. Pido a la Virgen de Coromoto, patrona de esa amada y hermana sanación. Y le pido al Beato José Gregorio Hernández por todos ustedes. Y a ustedes les pido que no se olviden de rezar por mí. Adelante, siempre juntos, siguiendo el ejemplo de José Gregorio. En los santos Jesús camina entre nosotros en su entrega al Padre que se convierte en entrega de servicio a todos sus hermanos. Nos alegramos grandemente con el pueblo venezolano en ocasión de la beatificación del doctor José Gregorio Hernández. Les estaremos trayendo todos los detalles de la beatificación este próximo lunes en nuestro programa. Por otro lado, en declaraciones de la Casa Blanca indicó que el presidente Biden discrepa respetuosamente con los obispos del país sobre la experimentación con tejido fetal. Veamos. Esta semana, por medio de una nueva conferencia de prensa, la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, afirmó que el presidente Joe Biden discrepa respetuosamente con los obispos católicos del país respecto a la investigación de tejidos fetales que serán nuevamente financiada con fondos federales. Durante la rueda de prensa, el periodista estadounidense de EWTA News Nightly, Owen Jensen, mencionó a Psaki que la reciente decisión del gobierno en torno a este tema resultó profundamente ofensiva para los obispos de la nación. Al respecto, Jen Psaki afirmó que aunque su posición difiere respetuosamente de los prelados, desde la Casa Blanca consideran importante invertir en ciencia y buscar oportunidades para curar enfermedades, y que eso es lo que esperan lograr. Como se recuerda, hace solo unas semanas, los Institutos Nacionales de Salud anunciaron que estaban revirtiendo las restricciones a la investigación que utiliza tejido y órganos fetales de bebés abortados. Frente a la noticia, el arzobispo de Kansas City y jefe del Comité de Actividades Pro Vida del Episcopado estadounidense, Monseñor Joseph Nauman, declaró que el gobierno no tiene derecho a tratar a las víctimas inocentes de un aborto como una mercancía que se puede recolectar para ser utilizados en una investigación. Ahora nos vamos a México con nuestro corresponsal Diego López Colín, quien nos comentará sobre el nuncio apostólico en el país, quien visitó lugares azotados por la violencia para llevar un mensaje de esperanza. Te escuchamos, Diego. Hola amigos, los saludo desde la Ciudad de México. En esta ocasión para comentarles que el nuncio apostólico en México realizó una visita pastoral y de acompañamiento a la diócesis de Apatzingán, lugar que ha sido escenario de enfrentamientos de grupos criminales que tienen presencia en la zona, los cuales han dejado heridos y muertos. Durante dos días, Monseñor Franco Coppola, en compañía de Monseñor Cristóbal Asencio, obispo del lugar, recorrió en comunidades en el estado de Michoacán para escuchar el testimonio de las víctimas, bendecir casas de los familiares, y hacer sentir a la gente la presencia de la iglesia. El evento principal fue una misa en el municipio de Aguililla dedicada a los muertos, desaparecidos y jóvenes reclutados por el narcotráfico, el cual contó con una presencia de más de 500 habitantes de la zona. En la humilidad, el nuncio reconoció el valor de toda esta gente, quien sigue en pie a pesar de las adversidades, y comparó su sufrimiento al que tuvieron los mártires cristeros, quien ahora viven más cerca del Señor. La visita al nuncio cumplió finalmente su función de dar la esperanza a los pobladores, y sobre todo visibilizar el sufrimiento de tanta gente. Ahora esperemos que las autoridades correspondientes puedan actuar. En otras noticias, les comento que la iglesia mexicana se comprometió a trabajar a favor de las causas socioambientales y el cuidado de la casa común. En el marco del Día de la Tierra, la conferencia del Episcopado Mexicano dio a conocer la llegada al país de la red eclesial ecológica mesoamericana, con la finalidad de tener la voz clara y valiente que defiende el medio ambiente contra la explotación. En su carta fundacional se destacó que su responsabilidad será entrar en diálogo con actores de fe sociales y de gobierno con la misión de poder remar juntos al cuidado de la casa común. Por otra parte, la red integrada por laicos, sacerdotes y obispos se comprometió principalmente a ser un instrumento para que las comunidades conozcan y defiendan lo que tienen en su territorio y a documentar las violaciones a los derechos humanos a los pueblos y a los defensores ambientales. Y para concluir quiero terminar con una buena noticia y es que se dio a conocer que cerró una clínica que realizaba abortos en la Ciudad de México. La institución de 40 días por la vida informó que al finalizar su campaña de ayuno y oración frente a un centro de abortos Mary Stops, ubicado en la alcaldía de la Gustavo Amadero en la capital del país, cerró sus puertas de forma definitiva desde el pasado 1 de abril. Reportaron que durante la campaña de oración durante la cuaresma, los horarios de atención del abortorio comenzaron a disminuir, por lo mismo la gente dejó de ir y cerca del inicio de la Pascua, el centro ya estaba inoperantidado de baja en su sitio oficial. Situación que le atribuyeron a la gracia del Señor. Amigos, esa es toda la información que tengo desde Ciudad de México. Les mando a todos un fuerte abrazo hasta el estudio. Reporto para el WT Noticias, Diego López. En otras noticias les contamos que hace unos días un grupo de madres con sus hijos salvados del aborto dio una lección de solidaridad al acudir a limpiar un centro de ayuda de embarazadas ubicado en el barrio de Teusaquillo, en Bogotá, Colombia, luego que abortistas lo vandalizaran con pintas. Para contarnos más al respecto, estamos comunicados con Pamela Delgado, directora de la Fundación Coalición por la Vida Mamás 40. Pamela, bienvenida a WT Noticias. Hola a todos y muchísimas gracias por esta invitación. Pamela, de todo, ¿podrías contarnos cuál es el labor que realizan en la Fundación Coalición por la Vida Mamás 40? Nuestra fundación, desde el año 2017, realiza proyectos para transformar la maternidad inesperada y en crisis en una maternidad tranquila y feliz. Ahora, para ponernos en contexto, ¿podrías comentarnos qué hizo este grupo de abortistas en este centro de ayuda y se han logrado dar con las personas culpables de este hecho? Nuestra oficina está publicada en el barrio de Teusaquillo, como ustedes lo mencionan, un barrio que tiene 34 centros de aborto entre legales e ilegales. Estamos allí brindando oportunidades a las mujeres que están desesperadas porque tienen un embarazo inesperado. El viernes 16 de abril encontramos nuestra fachada y el piso, toda grafiteada, que decía maternidad obligada, las obligan a parir, y una cantidad de cosas que luego vimos en las redes sociales de la página de Instagram Aborto Legal Call, en donde supimos que fueron ellas quienes hicieron estos daños, además acompañando y jurias diciendo que nosotros hacemos todo lo contrario a lo que hacemos, que somos antiderechos, que llamamos a la familia, a decirle a la familia que las mujeres van a abortar. Entonces, muy triste y lamentable ver que en nuestro país hay una maquinaria tan pesada, que cubre los medios, que cubre la política y que están a favor del aborto, de este negocio de muerte. Y sabemos que las madres que ustedes apoyan junto con sus hijos fueron a limpiar este centro. ¿Qué significa para ustedes este acto de solidaridad? Apenas vimos esto, nosotros dijimos que bueno, eso muestra que lo estamos haciendo bien porque el enemigo está furioso, pero sabemos que el enemigo ladra, pero no está suelto, nuestro señor es más poderoso. Las mujeres, las mamás beneficiarias de nuestra fundación, inmediatamente se levantaron y fueron a limpiar los grafitis con sus bebés y luego inventaron una campaña en redes sociales, hashtag no me obligaron a parir, en donde contaban cómo han sido beneficiadas de nuestra fundación, qué oportunidades han recibido, cómo han salido adelante con sus bebés y cómo sí es necesario que la mujer embarazada y en crisis tenga oportunidades. Finalmente Pamela, ¿qué mensaje le darías a aquellas madres vulnerables que han optado por la vida y están buscando apoyo? Lo primero que les diría es que no hay dilema, si estoy embarazada ya hay un ser humano, no tengo derecho a matar porque la creación de Dios es una creación perfecta, es superior, nosotros no tenemos el derecho a tocar la creación de Dios, a tocar a un bebé indefenso, a nadie, no podemos matar. Lo que les diría es que mantengan la calma, estén tranquilas porque ese bebé es una oportunidad para transformar sus historias personales. Si llegó inesperadamente es porque es el fruto de pronto de una vida que estaba en desorden y tú necesitas un cambio y ese bebé es el futuro de ese cambio, es el motor de ese cambio. Puedes tener una nueva vida a través de ese bebé, respétalo porque él será para ti la luz y el motor de tu transformación, de tu crecimiento y te ayudará a abrir las alas y a llegar muy lejos. No estás sola, cuentas con nosotros y con muchas organizaciones más. Pamela Delgado, directora de la Fundación Coalición por la Vida Mamás 40, gracias por haber estado hoy con nosotros en EWTN Noticias. Muchas gracias, Dios los bendiga. Gracias nuevamente Pamela. Amigos, tenemos que hacer una pausa pero al volver. Plan de gobierno de candidato presidencial en Perú propone despenalizar aborto. Además, Cardenal Pérez señala que el deber de los obispos alemanes es defender las enseñanzas de las Sagradas Escrituras. Ya volvemos con más información en EWTN Noticias. Retornamos al programa y nos conectamos rápidamente con nuestra corresponsal en Perú, Alessandra Rojas, que nos traerá información del plan de gobierno de un candidato presidencial comunista y de extrema izquierda que propone la despenalización del aborto en el país. Adelante, Alessandra. Amigos, reciban un cálido saludo desde Lima, Perú. Para iniciar con el reporte de las noticias, les cuento que el plan de gobierno del candidato Pedro Castillo, quien disputará el cargo de presidente en la segunda vuelta de elecciones, propone despenalizar el aborto en el país. Como se recuerda, el próximo 6 de junio se realizará en Perú la segunda vuelta electoral para elegir al nuevo presidente de la nación. Esta será disputada por el profesor de primaria y líder sindical Pedro Castillo, del partido marxista y leninista Perú Libre, y por Keiko Fujimori, del partido de derecha Fuerza Popular, pues ambos alcanzaron los dos primeros lugares en las elecciones del 11 de abril, con 19,099% y 13,368% de los votos respectivamente. Al respecto, en la página 24 del ideario y programa de Perú Libre, presentado ante el Jurado Nacional de Elecciones, aparece el subtítulo Despenalización del Aborto. Este texto, que fue elaborado por Vladimir Serrón, expresidente regional del Departamento de Junín, y sentenciado a cuatro años de prisión suspendida por el delito de aprovechamiento indebido de cargo, expone que está demostrado que un país subdesarrollado que no controle su natalidad, o que tenga una mayor del 2% al 3% anual, está condenado a no salir de la pobreza. Asimismo, el documento argumenta que según las estadísticas mundiales, las naciones que han despenalizado el aborto, han logrado que el número de los mismos bajaran, han salvaguardado la vida materna al ser atendida institucionalmente, y han disminuido la mortalidad infantil. Frente a estas afirmaciones, diferentes líderes pro vida del país, han criticado dicha propuesta por parte del Partido Perú Libre, y han manifestado que un gobierno comunista, que relativiza la vida y que impone una cultura de muerte, jamás será una opción, ya que éste siempre estará ligado con el totalitarismo, la miseria y la corrupción. Cambiando el tono de la información, les cuento que el arzobispo de Arequipa, en el sur del Perú, realizó una reflexión en la que describió tres características de San José como modelo de toda vocación humana. En su mensaje, Monseñor Javier del Río Alba señaló que los evangelios no recogen ni una sola palabra del custodio de la Sagrada Familia, sin embargo, destacó que como Dios no mira la apariencia externa, sino el corazón, encontró en José uno capaz de dar y generar vida, y por ello lo eligió para ser esposo de la Virgen María y padre putativo de Jesús. En esa línea, indicó que la primera característica resaltante de este gran santo es la vocación al amor, la cual es una capacidad de amar sin retener nada para sí, porque la vida, en efecto, solo se tiene si se da, y solo se posee verdaderamente si se entrega plenamente. Asimismo, resaltó que las otras dos virtudes de San José son la vigilancia y la fidelidad, de modo que si él no hubiera estado vigilante o atento, hubiera pasado por este mundo como uno de tantos que viven de modo superficial, dejándose llevar solo por sus apetencias e intereses egoístas. En ese sentido, el arzobispo de Arequipa manifestó que la vigilancia del patrono de la Iglesia Universal y su prontitud para hacer la voluntad de Dios se fundamentan en saber que el Señor es fiel y que ser obediente es lo mejor para él. Finalmente, Monseñor del Río exhortó a los fieles a que en este tiempo de incertidumbre y temores, la experiencia de San José sea una invitación a refundar sus vidas en la fidelidad de Dios, procurando hacer siempre su voluntad. Amigos, esta es toda la información que tenemos de la Iglesia en el Perú hasta hoy. Regresamos pronto con más noticias. Informó para EWTN Noticias, Alessandra Rojas. El comunismo es la ideología más mortífera no solamente entre los nacidos, sino también entre los no nacidos, siendo la Unión Soviética el primer país que legalizó el aborto en el siglo XX. Un legado de la era de los genocidios que sigue siendo legal y pretende legalizarse en nuestros países, en América Latina. Esperemos que todos los peruanos sean suficientemente conscientes de todo lo que está en juego para la sociedad, comenzando desde el ser humano más vulnerable. Por otro lado, les contamos que el Cardenal Pell comentó que el deber de los oímpos alemanes es defender las enseñanzas de las Sagradas Escrituras. Veamos lo que dijo. En una reciente entrevista emitida en EWTN, el Cardenal George Pell manifestó que la situación de la Iglesia en Alemania parece abominable y subrayó que los obispos del país deben cumplir con su deber de defender las enseñanzas de las Escrituras. Al respecto, el purpurado señaló que cree que hay un porcentaje de la Iglesia alemana que parece ir firmemente en la dirección equivocada, y en ese sentido argumentó que está bastante claro que un cristianismo liberalizado, ya sea el catolicismo o el protestantismo, en una generación o dos, está llamado a fusionarse con el agnosticismo. Ante este panorama, el Cardenal Pell recalcó que el deber de los prelados alemanes es defender el magisterio de la Iglesia, ya que nadie tiene el poder de cambiarlo. En esa línea, enfatizó que la sociedad, en la medida en que se aleje radicalmente de las enseñanzas cristianas sobre el amor, el servicio y el perdón, se verá profundamente disminuida, algo que, según indicó, ya se puede ver en la actualidad, ya que a menudo hay una concentración en las pérdidas para la Iglesia debido al declive de la práctica y la partida de los creyentes, pero además esto trae grandes consecuencias para la sociedad en general. Es preciso mencionar que los comentarios del Cardenal George Pell se producen en vista a un evento programado para el 10 de mayo por parte de los miembros de la Iglesia en Alemania, en el que se bendecirán parejas del mismo sexo, a pesar de la declaración de la Congregación para la Doctrina de la Fe de que la Iglesia no tiene el poder de bendecir uniones homosexuales. Ahora nos vamos a Denver con nuestro director de Noticias Alejandro Bermúdez que nos traerá una breve reflexión sobre el inicio del mes de mayo dedicado a nuestra madre y la invitación del Papa Francisco de rezar el rosario para el fin de la pandemia. Te escuchamos Alejandro. Amigos de EWTN Noticias, es un gusto tenerlos de nuevo aquí en este programa de noticias. Soy Alejandro Bermúdez y estoy en Denver, Colorado. Estamos a punto de iniciar el mes de mayo y por supuesto de iniciarlo con la fiesta de San José, el primero de mayo. Y en medio de todas estas dificultades, el mes de mayo, que es un mes mariano, sabemos que es un mes dedicado a María y especialmente es un mes dedicado a María por no solo el número de fiestas que mayo tiene de distintas devociones marianas, sino porque tradicionalmente es en el hemisferio norte donde primero se expandió el cristianismo, marca ya la primavera en plena floritura. Y este mes de mayo, en medio de nuestras dificultades con la pandemia y de las incertidumbres, el Papa nos ha pedido que nos dediquemos a rezar por el fin de la pandemia. Y este pedido es muy importante, primero porque acude a la intercesión de nuestra Madre, la Santísima Virgen María, para que interceda por el mundo entero. Y nosotros sabemos, por la tradición católica y por las distintas apariciones aprobadas por la Santa Madre de la Iglesia, que la Santísima Virgen María se preocupa del mundo entero, no solamente de nosotros los católicos, por supuesto, sus hijos favoritos, sino que ella es madre del mundo entero. Y por eso es que es importante venir a rezarle. Otra razón importante, hermanos, es que en medio de un mundo que cree cada vez menos y de personas que creen cada vez menos, incluso en el seno de nuestras familias, el testimonio de rezar públicamente a la Santísima Virgen María, es decir, de que nos vean rezando y que allí donde es posible, especialmente en lugares abiertos donde hay imágenes marianas, guardando las distancias y todas las recomendaciones de salud, que podamos rezarle a la Virgen mostrando al mundo entero que nosotros creemos en el poder de la intercesión divina. Y nosotros no podremos necesariamente mostrar a aquellas personas que no creen o que tienen muchas dudas que la Virgen ha intercedido. porque, como decía San Juan Bosco, muchos de los milagros de la Virgen son los que no vemos, es decir, la cantidad enorme de posibles enfermedades, accidentes, daños que hubiéramos podido sufrir que fueron impedidos porque la Santa Madre nos cubre con su manto. Y, en consecuencia, nosotros solamente podemos proclamar lo que vemos y decir, mira, hubo este milagro por intercesión de la Virgen porque esto fue lo que pasó y cambió. Pero, no dejemos de contar con ese poder protector de la Santísima Virgen María que evita que nos pasen cosas y que nos pasen cosas malas y que ha evitado a lo largo de nuestra historia personal y a lo largo de la historia de la Iglesia cosas mucho peores que podrían haber pasado. Entonces, por eso es bueno este mes que nosotros nos aproximemos, como ha pedido el Papa Francisco a la Santísima Virgen María y hagamos una cadena universal, incesante, todos los días del mes de mayo del Santo Rosario. Yo sé que la mayoría de nosotros en el mes de mayo ya tenemos esta disposición especial a la Santísima Virgen María. Lo sabemos. pero el Papa está pidiendo algo más especial aún. Entonces, pensemos qué más podemos hacer para pedir la intercesión de nuestra Madre. Qué más actos, qué más gestos, qué más oraciones, qué más testimonios, qué más obras de bien y de caridad en nombre de la Santísima Virgen María. Son todas cosas que pueden ser realidad y que definitivamente como Madre que siempre escucha a sus hijos van a traer la atención de nuestra Madre. No dejemos que este mes de mayo se desperdicie, hagamos lo mejor posible para que acudamos nosotros a la intercesión de la Santísima Virgen María para que no solamente nos proteja y ponga fin a esta pandemia sino también para que la devoción a su inmaculado corazón crezca y aumente en este tiempo. Te dejo en compañía como siempre de la mejor información EWTN Noticias. Gracias Alejandro. Y es todo por hoy amigos. Gracias por habernos acompañado. No dejen de seguirnos en las redes sociales y de lunes a viernes a las 12 del mediodía hora de Miami encontrémonos en Radio Católica Mundial con su programa Más que Noticias. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!